Hola, soy Milagros y me gustaría saber por qué mi leche es aguada. Hola, yo soy Marilina, soy licenciada en obstetricia y formo parte del equipo de atención primaria de la salud. Y lo que queremos explicarles en este video, con una representación para que puedan entenderlo de una manera más fácil, es derribar el mito de que la leche aguada no sirve o no alimenta al bebé. La leche durante la mamada va cambiando su composición, es por eso que arranca siendo más acuosa, más liviana, para que el bebé se vaya acostumbrando y no le cueste tanto la succión. Y durante la mamada va cambiando su composición, dándole diferentes tipos de nutrientes que el bebé necesita. Con esta esponjita que vamos a simular, que es la teta cuando está llena, intentamos en este líquido imitar la composición de la leche en un 80% agua y un 20% grasas y nutrientes, les vamos a explicar cómo se va dando el proceso de la mamada. Entonces, cuando nosotros tenemos la teta bien cargada, lista para que el bebé pueda prenderse y succionar, al principio de la mamada, por una cuestión hormonal de la mamá, por el contacto visual que tiene con su bebé, el llanto del bebé que también lo estimula, las hormonas que empiezan a circular en la mamá, hacen que la eyección de la leche sea simple y que el bebé no tenga que hacer mucho esfuerzo. Esta leche es una leche mucho más acuosa, líquida, que por eso podemos ver que no tiene color blanquecino como la leche, sino que puede ser amarillenta o transparente. Y después, sí, pasamos a la leche que comienza a salir cuando el bebé empieza a succionar. Una leche un poco más espesa, que lo va llenando, va saciando el hambre del bebé y cuanto más el bebé succiona, va a llegar a la leche del final, que es la leche más grasosa y la que lo ayuda a ganar peso y engordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!